Buenas tardes a todos. Agradeceros la asistencia en esta tarde lluviosa. Mi nombre es Raúl, soy coordinador de la Asociación Cultural OCA, que ha coeditado junto a Ediciones Fides la obra de No hay dolor, de Doménico de Itulio, que contamos con él hoy, y de Laura, que ha sido la productora, que estamos sumamente agradecidos. Sin más, hoy paso a solamente mostrar mi agradecimiento personal y como asistencia al esfuerzo que ha hecho Doménico por estar hoy en Madrid, porque sabemos que laboralmente tiene muchos compromisos, familiarmente también, y está aquí presentando esta obra, que es una obra política, es una obra militante y es una obra de sentimiento y de vida. Así que muchas gracias a Doménico. Gracias. Doy mis pasos a la obra para que hagan esto también. Buenas tardes. Antes que nada, ¿os podéis sentar también en las claves de adelante? De adelante, no sé si alguien quiere pasar, pues. Hace un efecto un poco raro desde aquí tener la perspectiva... Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir, gracias a todo el mundo que ha venido desde Roma para estar esta tarde con nosotros. Yo voy a presentar un poco en la presentación para la redundancia, calidad de traductora, y voy a traducir luego lo que nos explique. Bueno, en primer lugar, este libro, la edición española, se publicó en noviembre de 2018. Fue una publicación de la editorial Fides y la asociación OCA, que es la que ha organizado también este evento. Y es un libro que se publicó en su día en 2010 en Italia. Lo publicó la editorial Fideson, que es una editorial de renombre en Italia. Y, bueno, pues se hubiese publicado en 2010. Esta es la presentación número 53. Y se siguen haciendo publicaciones prácticamente todos los años, pero es un libro que no ha pasado de modo. Luego se tradujo en 2012 en Francia, en 2014 en Alemania, y bueno, el año pasado... ¿Aquí? Nos falta aquí la edición alemana, que fue en 2014. Bueno, también se han hecho más presentaciones por otros países de Europa. Y, bueno, por comentar un poco la edición española, como decía, ha sido editada tanto por Cides como por OCA. Hicimos que la traducción, o coordinada por OCA. Se han introducido algunas notas que no están en el original para facilitar la comprensión al lector español, sobre todo de referencias culturales puntuales. Se ha añadido también un anexo fotográfico sobre el movimiento de Casopan y un poco de eventos relacionados con lo que se cuenta en el libro. Y, bueno, pese a que se publicó en el 2010, pues ahí podemos cuestionar por qué se publica 8 años después en español un libro italiano, ¿no? Y en realidad es un libro que es una novela, es una historia política, pero no es una historia que hable de política estrictamente, ¿no? Habla más bien, podríamos decir, de la política antes de la política. O sea, transmite una serie de valores y de espíritu y de actitud, de cosas que trastienden lo que sería la política, más material, con lo cual estaba, era tan vigente en 2010 como lo es ahora y como seguramente lo seguirá siendo dentro de unos años, ¿no? Entonces, pues por eso se ha, se decidió publicarlo en español en 2018. Y, bueno, ya que tenemos aquí a la autor, no voy a hablar ya más del libro. Él es Domenico de Tulio, es un abogado penalista, es un militante de Casopan, un abogado un poco de referencia de Casopan también. También tiene su faceta de escritor. Escribió en 2006 el libro Centro y Social y Lidestra, que es un ensayo sobre las ocupaciones en los centros sociales no conformes, digamos. Y luego, en 2010, publicó Nesun Dolore, la novela que mostramos hoy. Y en 2017, publicó también Cuartiere, que es un conjunto de historias sobre Roma, como delegamos. Y, bueno, no sé si tiene otros proyectos entre manos, pero hasta la fecha se hace su aventura en italiano. Y, bueno, sin más, pues, estamos pasando a Domenico, que nos cuente un poco de su libro, sobre Casopan, sobre lo que quiere. Buenas tardes, soy muy contento de estar aquí, en España, para presentar este libro por primera vez en España y para celebrar la edición de la novela en español. Para mí estas presentaciones siempre ha sido un buen modo para conocer los lugares, las personas y las ciudades en las que he podido ir. Es algo que he podido hacer tanto en Italia como en otros países de toda Europa. Yo no soy un escritor profesionista, no quiero hacer un escritor profesionista, ni también en las presentaciones. No soy un escritor profesional y no quiero oír de un escritor profesional ni siquiera en las presentaciones. Para mí la escritura es una forma de contar pensamientos sinceros, de hablar de ideas, de sugestiones y de sentimientos. En el 2010 es sucedido un miracolo, ovvero una grande casa editrice italiana, la Rizzoli. Decidió de hacer un libro sobre una historia televisiva que en aquel momento no era más que una historia televisiva. 20 chavales de menos de 20 años, que eran muy jóvenes, que en una gran plaza de Roma, que en la Piazza Navona, resistieron al ataque de alrededor de 400 estremistas de izquierda. Resistieron al ataque de unos 400 estremistas de izquierda. Ahora, el impacto que ebbió esta imagen fue increíble para la historia política de la Rizzoli Radicale de Latinoamérica. El impacto que tuvo esta historia fue realmente increíble para la historia política de la Rizzoli Radicale de Latinoamérica. Por la primera vez, por la primera vez, creo, 50 o 60 años, se vayan a ver los rostros de los chicos jóvenes y se veían realmente cómo todas las personas en 14 años. Para la primera vez no era el racconto de los monstruos que prevalece, no era el racconto de los solitos tepistas violentos, brutales y brutales, simplemente. Por primera vez no prevalecía una historia de los monstruos, de los que van en banda, de los que son agresivos y de los que siempre la están viendo. Gracias por la lección, no era la realidad, sino que se mostraba la realidad, la realidad de los chicos de los 20 años, la realidad de la belleza de una idea. Sembra retorico, pero es así. Parece poetico, pero es así. Y este hecho fue suficiente para destruir una banda de comunicación. Una grande casa editrice italiana. All'epoca la número 2, ahora la número 1. Una gran editorial italiana, que en la época era la segunda editorial así importante de Italia, ahora es la primera editorial porque se fusionó con la primera. Decidió de describir la historia de estos chicos. Decidió que se escribiera la historia de estos chicos. Para mí fue un golpe de suerte haber escrito este libro. Una noche de diciembre del 2008 estaba en una librería en Roma. Buscando un libro o charlando tu con el libro? E incontro un ragazzo o una ragazza, al menos que los que me parecen a tanto. Un simple ragazzo o una ragazza. En realidad soy el director de la narrativa italiana de Rizzoli y una suena. Y me dicen que queremos hacer un libro sobre Piazza La Luna. Y estando ahí en la librería me encuentro un chaval y una chavala, que es lo que me parece, porque en realidad son los responsables editoriales de la narrativa de Rizzoli. Y me dicen que queremos hacer una novela sobre lo que pasó en Piazza La Luna. Y yo digo, bellísimo, extraordinario. Beate vos que podete hacer esta cosa. Y yo voy a decir, bueno, que me ame, que me ame, que me ame. Me alegro por vosotros, si tiene que ir a hacer algo así. Y luego voy a hacer un aperitivo con mi fiancada. Y me voy a tomar la ventana. El destino no basta. El destino no es suficiente de la vida. Hace falta que alguien aproveche esta vida muy grande. Un grande uomo, muy grande, lleno de tatuajes con una gran barba. Y ahí aparece un gran hombre, muy grande, lleno de tatuajes con una gran barba. Mi telefona su un cellulare, che mi ha poco. Mi llama con el teléfono. Y me dice, Domenico. Si. Si. Hai saputo di questo libro? Si. Bene, questo libro lo fai tu. Mi llama y me dice, Domenico. Si. ¿Qué pasa? Assumiendo la boca del libro. Si, yo. Bueno, con este libro lo vas a escribir tu. Este hombre era Gianluca Giannone. Este hombre era Gianluca Giannone. Y es fue el suyo intervento que me ha permiso, después, de escribir este libro. Y fue precisamente su intervención la que me permitió escribir este libro. Porque, hemos dicho a Rizzoli lo escribiamo nosotros. Porque dijimos a Rizzoli, a la editorial, lo vamos a escribir nosotros. Lo escribimos nosotros, su de nosotros. Esta vez somos nosotros que hablamos de nosotros. Lo escribimos nosotros, sobre nosotros. y esta vez vamos a ser nosotros los que hablemos de nosotros mismos. Miracolosamente, ce l'hanno fatto. Y milagrosamente, aceptarlo. Y milagrosamente, este libro ha diventado un Best Seller, un pequeño successo literario. Y milagrosamente, este libro se convirtió en un Best Seller, en un Egipto de Venezuela, en Porto de Italia. Hablaron de todos los periodos italianos. Se han hecho unas 50 presentaciones en Italia. Se han hecho unas 250 manifestaciones de mis compañeros contra el libro. Se han hecho unas 250 manifestaciones de las demandas contra el libro. Un'ottima publicidad. Una publicidad estupenda. Perfetta. Este libro racconta una historia de voluntad. De imaginación. De intuición. De música. De tantas cosas. Des carrolles. De tantas** bellas per對不起. De tantas하지ances muchas de nocias. De tantas noches pasadas. De tantas ventas son accesientes a los pasos elementos. Este libro racconta una historia de un grupo de diez giovani des ragazos. Este libro contó la historia de un grupo de música de Chávez, en un pub de Europa, decidieron de hacer una cosa absolutamente nueva, decidieron que será un grupo musical para ser el catalizador, decidieron que será un grupo musical para ser el catalizador. Este grupo se llama la Z00Alfa, se llama la Z00Alfa y comienzan a muoversi en torno a Italia como un grupo de grupos, de aficionados al grupo musical. Y comienzan a muoversi por toda Italia como un grupo de grupos, de fans de un grupo musical. Conciertos, manifestaciones absolutamente estemporáneas y folles, muy futuristas. Conciertos, manifestaciones muy fuera del lugar y locas, todo muy futurista. Manifestos que parecían que no significaban nada. Carteles que parecían que no significaban nada. Muchas, muchas gracias. Mucha, muchas gracias. Tantísimo rock. Y mucho más. Miracolosamente, a distancia de los 10 años. Miracolosamente de Italia después. 10 son diventados 20.000 atestantes. Esos 10 se convirtieron en 20.000 personas afiliadas. Y el pub es diventado 126 de cerca en Italia. El pub se convirtió en unas 126 de parte de transporte de Italia. Este libro es la historia del inicio de un gran inicio. Un éxito que se ha aprovechado sobre todo por el entusiasmo, por la camaradería y por la alegría. La foto que veis en la botella de la edición española. La foto que veis en la botella de la edición española. Que, por el inciso, es mucho más bella de la edición francesa. Que es mucho más chula que la edición francesa. Es la foto que recuerda, creo que son los primeros 5 años de vida de Casabón. Es la foto que conmemora los 5 primeros años de vida de Casabón. No hay nadie que no sorrida con la rosa de los dientes. Y esto muestra el verdadero espíritu de Casabón. Ahora, son pasados casi 10 años desde la primera edición de este libro. Y yo sigo sorprendiéndome de que me sigan llamando para hacer presentaciones. Probablemente, a volte, sotuando la fuerza de Casabón. Seguramente, en ocasiones, infravaloran la fuerza real de Casabón. Y la belleza de una historia. Y la belleza de una historia. Que parezca disarmante por la suya semplicidad. Que parece que desarme. Que deje que desarme. Troppo fácil. Que parece que sea demasiado fácil por su simplicidad. Por su sencilla. Parece demasiado sencilla. Pero es la pura realidad. Pero es la realidad. Sembra una parada de alma. Es la pura realidad. Si puede hacer. Parece algo banal, pero es así. La realidad es que se puede hacer. Se puede hacer, obviamente, con un espíritu que no es un espíritu del perdedor. Un espíritu solar y positivo. Un espíritu solar y positivo. Se puede hacer con tanta, tanta voglia de vida. Y se puede hacer con muchas, muchas ramas de vida. Bueno. Yo quería que esta presentación no sea solo una autocelebración de los autores, sino que sea una posibilidad para quien interviene de hacer. ¿Domandes que satisfino la propia curiosidad del libro? A mí. ¿O por las preguntas en generales? Me gustaría que esta presentación no se convirtiera en una celebración del autor en mi presencia, sino que fuera algo más dinámico, en la que vosotros pudierais hacer alguna consulta sobre el libro o incluso consultas generales. Por experiencia, no su vive, porque son unos 50. Como ya tengo experiencia, lo puedo decir porque ya llevo más de 50. Los mejores conceptos son siempre venidos fuera con el intervento y la provocación del público. Por tanto, yo os animo a que, si tenéis dudas o preguntas, que participéis y pasaran a vosotros. ¿Por qué no hablamos ahora? No sé si está incluido en el libro. Me enteraré cuando comience a leerlo. ¿Por qué no hablar también de los momentos difíciles? De los momentos en los que uno está dentro de una celda, perseguido por la ley. ¿Por qué no hablar de esos momentos tan complejos que pueden llegar a desmotivar, a desunir? ¿Por qué no hablamos de cómo mantener la unidad a través del tiempo? ¿Y cuál es algo? Sí. Perfecto. Este libro empieza con un chaval de 18 años que está en una celda. Y empieza con el problema de tirarla fuera de esta celda. Y empieza a plantearse el problema de cómo sacarlo de esta celda. Y para él, para el niño, de cómo sobrevivió a la dificultad de ese momento. Y precisamente para el chaval de cómo sobrevivió a la dificultad de ese momento. También he intentado contar otras historias. La historia del niño, la historia del avvocado que lo defiende, que es mucho más grande del niño. La historia del muchacho, la historia del avvocado que lo defiende, que es mucho más mayor que el chaval. Y la historia de un militante que es un poco un momento de unión entre el chaval de 20 años y el avvocado de 40 años. Un militante que está en una cuarta de la cuarta. Un militante que está en una cuarta. Y una historia de los militantes que está en un caballo entre el chaval de 20 años y el avvocado de 40 años. Un militante que está en una cuarta. Un��激ante y el estudiante de la cuarta. Un grado de los estudiantes que inizian de la turea. Un Ministro de los Pep es entrado la copia en el mundo del trabajo a la persona que realmente ha cambiado la pianta del estudiante que empieza a trabajar y acaba de tener un proceso en el mercado laboral que ya tiene una vida con su vida dicho así parece un gran rollo pero en realidad no existe obviamente son de trucos narrativos hay algunos recursos narrativos que si me parece que toda esta historia sea más dinámica que sea en el libro y hay algunas historias más interesantes de la reputación también las historias más interesadas en torno a nuestro lado de nuestro mundo lo que he cercado de hacer con este libro es de raccontar el cambio generazionale y la diferencia muy importante que ha sido desde cuando he llegado a Casa Pan con las tres generaciones lo que he intentado es contar este cambio generacional y la diferencia muy importante que ha supuesto la llegada de Casa Pan para estas tres generaciones i giovani los jóvenes hanno scoperto lo que ya avevano la juventud de poder andar juntos los jóvenes han descubierto lo que ella tenía en la juventud y el poder ir a cualquier sitio han descubierto de no dover chiedere permiso a nessuno han descubierto que no tenían por qué pedirle permiso a nadie di poterse confrontar con quien que podían ponerse delante y enfrentarse a cualquiera y esto para alguien que tenía 10 o 20 años más era algo realmente nuevo para un militante de 30 años para un militante que en la época tenía 30 años incluso traumatizante e incluso traumatizante porque salir del gueto y confrontarse con la realidad confrontarse con el mundo puede ser traumatizante si estás acostumbrado a vivir en tu cueva porque si salir del gueto y enfrentarse con el mundo real puede sufrir un trauma si estás acostumbrado a vivir en tu cueva ¿tú consideras que puedes ir como una máquina del tiempo y volver al inicio auténtico de 1919 tras el proceso fundacional de dinámico y de combatimento esto es ahora en el siglo de vida porque se puede se puede establecer alguna similitud de estamos haciendo algo renovador único y y esto quizás dentro de mi propia esfera dentro del entorno que debería de comprenderme mejor resulta que es donde más rechazo encuentro porque me salgo la norma la norma rígida esto es algo flexible renovador vital con velocidad no es una escuadra cerrada con una sola línea a la orden de mujeres esto es claro que hay un liderazgo tiene que haber un liderazgo tiene que haber una dirección pero tiene que haber velocidad y tiene que haber transgresión también ¿no? lo espíritu renovador veloce exclusivo es lo que yo he tratado de raccontar y es lo que veo en los chavales de Europa que es el sindicato australiano de la Sapa y que es precisamente el espíritu de 1969 el militante de 30 años el militante de 30 años el militante de 30 años que se llama el Massimo que se llamaba el Massimo que se llamaba proviene tiene una formación de una naturaleza distinta de los años 80 de los años 80 sí completamente es lo mismo y al mismo tiempo ha tratto y prueba un senso de repulsión y estranidad por esta tropa libertad al mismo tiempo se siente atraído y siente una cierta repulsa por una libertad que consideran es demasiado como es posible que para ellos sea todo tan fácil como es posible que para ellos sea todo tan fácil pero al mismo tiempo reconoce la fuerza y el espíritu y al final se han conquistado al mismo tiempo reconoce la fuerza y el espíritu detrás de los chavales y al final se acaba conquistado por eso el abogado de 40 años es una persona desilusión por cierto el abogado de 40 años es una persona que se siente desilusión de lo que ha visto muchas iniciativas que han acabado naufragando muchas iniciativas que han acabado naufragando tantos tratamientos tantos compromisos muchas tradiciones muchas colaboraciones colaboraciones compromisos y cerca y es en un momento de la vida en el que la fuerza es concentrada en el que se encuentra en un momento de su vida en el que se encuentra está más concentrado en su vida y en sí mismo que en una visión política confrontándose con lo con la experiencia de estos chicos enfrentándose a lo que transmiten estos chavales descubre la comunidad vuelve a descubrir lo que es la comunidad descubre la política descubre la vida descubre de nuevo la política la vida y la vida espero que te guste creo que te guste si creo que te es una ciudad y la vida es una ciudad después de estos 10 años desde que escribiste la primera edición del libro respecto al movimiento de la gente que has conocido que has retratado en parte del libro qué cosas o sea cómo ha evolucionado todo qué te ha decepcionado qué te ha dado una rata sorpresa ha evolucionado tal y como esperabas como lo ves actualmente después de 10 años desde que lo escribiste si lo tuvieras que escribir de nuevo ahora sí sí lo he capido lo he capido lo he capido una banda difícil una pregunta y ahora en 10 años se han cambiado tantas cosas se han cambiado también muchas personas respecto a otras experiencias políticas que he observado directamente creo que aunque si las personas se han cambiado aunque si alguien se ha abandonado se ha rimasto una heredidad muy fuerte en comparación con otras iniciativas políticas que he podido ver cómo lo ha evolucionado creo que se mantiene una herencia y unas bases fundamentales realmente fuertes seguramente Casa Pound ha habido un percorso congreso desde 10 años seguramente Casa Pound ha hecho un recorrido complejo en estos 10 años se han estado elecciones hay dos elecciones se han estado campañas electorales han habido campañas electorales se han estado batallas e perseguiciones que se han enterrado se han habido muchas batallas incluso persecuciones que se han habido hoy una noticia de tres meses ha deciso de no presentarse directamente a elecciones actualmente hace unos tres meses Casa Pound decidió dejar de presentarse directamente a la selección yo creo que esta sea una una estrategica que recupera la origine de la idea de la fuerza de la fuerza y de la fuerza y de la fuerza del movimiento no no es una forma de no es una forma de lo que lo que podemos hacer es concentrarnos en la cultura en el aspecto social en la actividad esportiva estar presentes en la sociedad directamente directamente en la calle más que en una papleta eléctorale recuperar la belleza de la azienda recuperar la belleza de la azienda automáticamente significa diventare più belle o sea automáticamente significa ser más hermoso sicuramente più soddisfatti de lo que se hace y obtener la mayor soddisfacción con lo que hacemos y de que la función provocatoria propulsiva y catalizatrice recuperar esa función provocadora propulsiva que sirva de catalizador que ha tenido el movimiento desde el inicio que ha tenido este movimiento desde sus inicios hoy Casa Pound ha un periodico mensile que se llama el premato nazionale en estos momentos Casa Pound tiene un periodo commensual que se llama el premato nazionale en el cual colaboran también grandes nomes que es escrito principalmente por los militantes que colaboran también escritores de referencia italianos pero está escrito principalmente por militantes que ha letto y comentado dai nostres grandes medios que lo leen y lo comentan los grandes medios de comunicación y de relaciones hoy Casa Pound ha una casa interpretatrice que se llama Altaforte en estos momentos Casa Pound tiene su propia editorial que se llama Altaforte que tra los otros ha publicado un libro de entrevista del ex ministro de interna capo de la Lega Mateo Sardini entre otros ha publicado un libro de entrevista del ex primer ministro no ex ministro italiano el presidente y el presidente de la Lega que se llama Altaforte actualmente partido en la mayoría relativa en Italia y en este momento es el partido que tiene una mayoría relativa en Italia hoy Casa Pound puede jugar con un rol de primaria importancia en la reflexión política y en la cultura nacional y en estos momentos Casa Pound puede jugar un papel realmente importante en la reflexión política y en la nacional 20.000 personas 20.000 votos 20.000 personas 20.000 votos 20.000 votos 20.000 votos son una minoría ininfluente 20.000 votos son una minoría que no tiene ninguna influencia anche i 350.000 votos che ha preso caso para las últimas elecciones politicas son una minoría ininfluente 25.000 también los 350.000 votos que llegó a conseguir Casa Pound en las últimas elecciones que no deja de ser una minoría de 100.000 universidad el 1% no cambia el gobierno del país el 1% no puede cambiar el gobierno del país seguramente en Italia en este momento seguramente no en Italia en este momento pensate a 20.000 militantes en la calle sin embargo pensamos 20.000 militantes en la calle eso sí que marca la diferencia ed es que lo que quiere hacer esa parte y eso es lo que quiere hacer esta semana es que lo que está haciendo la administración cultura provocación política acción social cultura provocación política acción social presencia en la administración presencia en las administraciones públicas locales altos al 10% en las administraciones incluso llegando al 10% en algunas administraciones Casabonda ha cambiado en 10 años seguramente no son los 50 que han ocupado el palacio a vía napoleone III en el 2006 en el 2003 Casabonda ha cambiado mucho en los últimos 10 años seguramente ya no son los mismos 50 que ocuparon un edificio en Roma en vía napoleone III en el año 2003 hoy en día tiene unas 120 en toda Italia una cincuantina de librerías 50 librerías o pub o pub pensate a cosa possono hacer pensare en lo que se puede hacer con todo eso svincolati con la necesidad de hacer campañas eléctorales independientes y desvinculados con la necesidad de tener que hacer campañas eléctorales possono cambiar un país pueden cambiar un país e esto es justo y esto es lo que queremos hacer no menos del resto no menos del resto no menos del resto es lo que se quiere si 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 se si 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 Yo he sido el primero y durante mucho tiempo el único abogado de la Casa Pronto. Ahora hay muchos otros abogados que también trabajan en la Casa Pronto. Pero es un gran honor y ha sido realmente emocionante ser el único, ser el primero y el único durante mucho tiempo. Yo vengo de un ambiente político, obviamente, afín a los de Casa Pronto. Yo vengo de un ambiente político afín a Casa Pronto. Como casualmente el abogado que está entre los protagonistas de esta obra. Y mi sueño siempre ha sido poder defender mis camaradas. El abogado de Casa Pronto ha realizado este sueño. El abogado de Casa Pronto ha podido cumplir este sueño. No malo. No malo. No, no. No, no. No, no. 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 Es un poco menos poético. No. Es un poco menos poético. pero había supuesto enfrentarme a un prejuicio ideológico en tribunales por parte de muchos jueces pero también me traía mucho respeto porque siempre he sido el abogado de los que hicieron las cosas sin cubrir el servicio porque siempre he sido el abogado de los que actuaban sin tener que darse la cara de los que afrontaban el peligro de la cara de los que se enfrentaban al peligro de la cara de los que decían, ok, lo he hecho, he sido el abogado de los que decían, pues mira, sí, he sido el abogado pero no me lo han dicho obviamente también te ha perjudicado el hecho de ser a nivel laboral, no? por ser el abogado como el abogado único de Cazabano al bello de la verdad, pero que no me lo han adjudicado sí, un problema, pero también una gran publicidad a parte el problema, por otra parte, me lo han dicho que si responde a mi alivio de las mismas seguramente, no abierto ocasión de defender muchos extremistas de la misma óptima, no había ocasión de defender las mismas y los decían también yo las mismas en la profesión pero, claro, el grupo humano de referencia de suerte ha tenido en mí por tanto tiempo el suyo único abogado el grupo humano de referencia a la Cazabano, sino que mientras me dijo durante mucho tiempo el suelo abogado y es el único abogado y es también un modo de trabajar mucho y guardando también es una forma de trabajar mucho tal vez también es gratis muchas veces incluso gratis pero trabajar mucho a mí me vale la pena vale la pena para conclusión ¿y te dedicas con ese personaje de 45 años abogado en la novela? obviamente el romanzo ha en sí el romanzo en general cuando escribes un romanzo ha en sí siempre una fuerte componente autobiografica y obviamente las novelas en general cuando escribes una novela tiene un fuerte componente autobiografica mi son identificado mucho me he identificado mucho con esta figura del abogado de Casopanto aunque si nunca ha estado prometido con la hija de Fatal como es el comentario en el libro como es el comentario en la novela desde la autobiografía en el romanzo se pasa a un momento en el que parece paradossal pero es así el personaje prende una propia vida de la autobiografía se pasa a un momento en la novela en el que el personaje cobra vida propia decide por sí mismo lo que hace decide por sí mismo lo que hace decide sus propias decisiones y entonces uno ha hecho una escaleta ha hecho una esquema entonces a lo mejor uno ha empezado a tener uno un poseto o un esquema pero ha llegado al punto 5 de 10 pero cuando llega al punto 5 de 10 el personaje decide de hacer automovamente la suela y cambia todo el personaje con su vuelta decide tomar otro camino y cambia todo aquí me ha sucedido no solo con el abogado pero también con los chicos del bloco que le han contado con los tres militantes de la trenta o todos los personajes que escriben en este caso me ha ocurrido no solo con el abogado sino también con los chavales del bloco y con el personaje de la trenta de la trenta habíamos deciso de racontar una historia al inicio obviamente yo al principio tenía idea de contar una historia pero a un cierto punto la naturaleza ha cambiado y habíamos deciso que mi personaje por la realidad pero ha llevado un momento que la historia ha cambiado y los primeros personajes han decidido por donde ir y está todo un bene porque no está meglio en realidad ha sido algo positivo porque ha acabado saliendo mejor porque han uschido una sorte de guiato fina quizás se va a pasar al final han optado por un final o un buen final un buen final un buen final pero seguramente un final coherente seguramente por un final feliz pero seguramente un final coherente pero seguramente un final coherente de escribir una segunda parte de este libro mi piacerebbe mi piacerebbe e ho anche pensato cosa forse si ma forse dovrebbe scriverlo o un final mucho más a lo largo a lo largo a lo largo de la década Me gustaría y seguramente sí, pero seguramente sea mejor que yo escriba otra persona con otra perspectiva que lo mejor tenga que tuviera 20 años cuando salga este libro. Creo que seguiré escribiendo sobre lo que tengo esta pregunta. Y tal vez decirlo sobre algún otro personaje que me está pidiendo de escribir. Es un personaje que me está pidiendo de escribir más o menos. Es una persona que se encuentra con el joven militante del bloco estudiantesco en la cárcel. Y que le enseñan lo importante que es hacer una buena carrera. Una buena carrera que se prolonga en el tiempo con una buena resistencia. Que no debe ser interrumpida. Y que no debe interrumpirse. En ocasiones también el nivel de compromiso puede estar más alto. Lo más bajo, la moral, la moral personal de cada uno. O la situación familiar o algo que te puede impulsar a que tengo que tomar un poco de distancia y luego retornar. Bueno, que si no hay veces que no se regresa. Esto es una pérdida grande, pero me refiero que es harto complicado estar al 200% constantemente. ¿Cómo hacemos si decaemos? Si nos decae la moral, cuando seguro que te ha ocurrido, en algún momento has estado con algo menos de fuerza. ¿Cómo has encontrado el impulso y la energía para volver a retomar? Lo personal, otra cosa son tus camaradas. Por fidelidad, por compromiso con ellos, ellos te hacen esa fuerza. Pero cuando pasa dentro de ti… Yo responderé personalmente a esta pregunta. Porque es una pregunta que es personal. Cioè, no me di Casabot, por forza. Contestare desde el punto de vista personal, porque es una pregunta muy personal. Si, si. No voy a hablar de un hombre de Casabot, sino de lo que viene a mis espíritas. Yo creo que si uno ha una dirección en la vida, y si persigue esa dirección, aunque el momento de debilidad es solo paseo, es contingente. Yo creo que si uno tiene una dirección en la vida, esa manera donde se dirige, y persigue esa dirección y ese objetivo, los momentos de debilidad son siempre a un paseo. Bueno, son normales momentos de desigualdad, ¿no? Momentos en los momentos de desigualdad, ¿no? Momentos en los momentos de desigualdad, ¿no? Momentos en los momentos de desigualdad, ¿no? Es normales que hay momentos de debilidad, en los momentos de desigualdad, uno se siente con menos energía cuando tenía 20 años. Basta tener un bambino de nueve meses o de cinco meses, ¿no? Si, pero cuando uno tiene un niño de dos meses o de cinco meses, la vida va cambiando. Y entonces es también funcional para tener un poco de distancia y un poco de venta. ¿Los momentos de desigualdad funcionan? ¿Los momentos de desigualdad funcionan? Yo soy un gran fan del concepto de la red. Yo soy un gran fan del concepto de la red. Que es lo que te permite recuperar una persona y de interagir con una persona anche durante los 30 o 40 años, durante los 30 años. ¿Qué es lo que te permite recuperar una persona y volver a relacionarte con una persona con su 20 años después? Una persona formada en un cierto modo, que ha una impresión, que ha tenido un periodo, soprattutto cuando es giovane, de fuerte comunión con otras personas, de sacrificio, de condivisión. Una persona con una formación concreta que ha tenido durante un periodo de su vida un momento de fuerte comunión y de fuertes lazos con otras personas. Comunque te responderá cuando la terminai. En cualquier caso te responderá cuando la terminai. O al menos yo respondo. O al menos yo respondo. O al menos yo respondo. Y muchos de los míos respondan. La vida es tensa de dificultad, ¿no? La vida está llena de dificultad. Pero seguimos siempre la nuestra dirección. La vida está llena de dificultad. Pero no es así. La vida está llena de dificultad. La vida está llena de dificultad. La vida está llena de dificultad. ¿Qué opinión te agradece de los distintos movimientos de esta gestión en Europa como una copia de Casabanko? A premesso que yo no conozco todos los movimientos de Europa que se son inspirados a Casabanko, obviamente, ¿no? Lo conozco en España, en Francia, y me pienso muy bien. Seguramente la inspiración debe hacer contigo con una realidad que no es la de Italia o Romana. Yo soy convinto que a Roma no es un caso que sea una peca de Casabanko, que a Roma, comunque, l'ambiente sea más fácil. Bueno, antes que nada no conozco todos los movimientos que ha habido en Europa, conozco algunos en Francia, en España, y tengo una buena opinión general de ellos. Pero hay una diferencia con la realidad italiana y romana. En particular estoy convencido de que en Roma Casabanko no surgió. Casabanko no surgió en Roma, por lo explico. Casabanko surgió en Roma porque seguramente hay unas condiciones en un ambiente que eran propicios para ellos. Muy favorables. Condiciones históricas, ambientales, sociales y culturales que seguramente han favorito la nascida de este movimiento. Había un entorno muy favorable con condiciones históricas, ambientales, sociales y culturales que han favorecido o propiciado que este movimiento surgiera precisamente en Roma. También han habido condiciones humanas especiales, una serie de personas con un aura especial que han sido precisamente los fundadores del movimiento. La capacidad táctica de tomar decisiones también oportunas en el momento adecuado. Yo creo que lo que recogen otros movimientos de Europa que regulan en cierto sentido Casabanko es precisamente el espíritu de Casabanko. Y creo que lo estamos haciendo bien. Y creo que lo están haciendo bien. Aunque objetivamente hay condiciones muy difíciles en algún país. Aunque objetivamente muchos países hay condiciones que son realmente difíciles. las mismas condiciones difíciles que se están produciendo en estos momentos en Italia. Y en este momento hay una gran persecución mediática contra Casabanko. Que no era seguramente al inicio. Que seguramente no existía cuando empezó el movimiento. Hoy tenemos un gobierno que es un enemigo jurado del movimiento. Hoy tenemos un gobierno que es un enemigo jurado del nuestro movimiento. Pero nuestras perspectivas del futuro no son la schienera en la época. Cuando uno tiene como horizonte la vida. Cuando uno tiene como horizonte la vida. Bastan también amigos y los gobiernos. Un número de género en España. No es un gobierno jurado que no son misos, ni su estilo. No es un juez. Las señas de la formación de Roma. Os señores, el archengrafo de Roma, somente antifascista. Las señores del archengrafo de Roma, son evidentemente antifascista. Las señores de la formación de Roma, son evidentemente antifascista. Este feeling empeñó en estar en el rotulo que hay en el edificio de Casabanko. Una cosa muy triste para todos nosotros. Es algo que resultó realmente triste para todos nosotros. Es también muy triste para el lugar en el que hay casa donde vivimos. Y también somos bastante feos para el barrio en el que está en casa, que además es donde vivimos. Un quartiere que tiene problemas enormes porque es lleno de inmigrantes clandestinos, de violencia, de espalzatura. Un barrio que tiene grandes problemas porque está ya de inmigrantes irregulares, de violencia, de basura. Un quartiere bellísimo, uno de los más buenos de Roma. Un barrio que es muy bonito, uno de los más bonitos de Roma. Degradado por las políticas sociales de nuestro comune y de nuestros gobiernos. Que se encuentra en un estado de Plata, muy degradado por las políticas sociales de los ayuntamientos y de los gobiernos. Ahora, esta escrita, este rotulo, que era su Palazzo, que era tolta dagli stessi militantes de Casa Pau. El rotulo que había en el edificio de Casa Pau ha sido retirado por los propios militantes. No, esta es el rotulo, es la escrita de marmo. Es el rotulo que se dice sobre. Sí, bueno, las letras de marmo que había en la parte de la pared. Ahora, muchos han pensado a una misión de desconflicto. Muchos lo han visto como una derrota. En realidad, lo que le dijo a la alcaldesa de Roma es una muestra de las actitudes de Casa Pau. Lo que le dijo a la alcaldesa de Roma es que nosotros quitamos el rotulo porque dentro de dos años tú ya no serás alcaldesa de Roma y nosotros saliremos aquí y volveremos a morir. Cuando la perspectiva de la militanza es la vida, es la tuya vida, cuando tú fás los hijos… Cuando la perspectiva, la realidad de la militanza es la vida, es la propia vida, cuando tienes hijos… No puedes ganar. 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 Y esta es la vida. Y esto es la vida. Y hablando del espíritu y retornando un poco al libro, antes lo hemos comentado, pero hay algún héroe en el libro y qué espíritu tiene serlo, qué tipo de héroes? Yo tengo una idea piuttosto obsessiva sull'héroe, en el sentido que al concepto de héroe lo he pensado mucho. Yo tengo una idea, tengo una idea que es casi obsesiva con los héroes y he reflexionado mucho sobre el concepto de héroe. Probablemente son mis estudios clásicos que me han influenciado. Seguramente es porque tengo una formación clásica de humanidades en mis estudios porque me ha influenciado mucho. Y muchos romántos del siglo XIX que me han visto. Y muchos romántos del siglo XIX que me han visto. Es joven. L'héroe que puede emergir, aunque en este libro es la comunidad que es erótica. El héroe consapevole del suyo destino es el héroe que es el héroe que es el héroe para la suya comunidad. No es el héroe que es el héroe que es realmente consciente de su destino, es el héroe que se supone tal para su humanidad. en beneficio de la humanidad no es el Rambo o el héroe individualista que a veces pensamos no es el Rambo que llega y resuelve los problemas no es solo que llega y resuelve todos los problemas y después vean un montón de pasos recuerdo un paso de nevio que raconta del motivo por lo que los legionarios romanos combatían extremadamente y heroicamente un paso de nevio un racconto una historia le guardo una faula que habla de un ser humano de nevio una faula una faula de nevio que habla de los seres romanos de la motivación del espíritu de los seres romanos de lo espíritu heroico de los legionarios romanos y dice que el motivo por el que el legionario afronta el sacrificio es la mirada firme de los ciudadanos que lo juzgarán cuando vuelva el héroe es el que sostiene lo sguardo de los ciudadanos el héroe es capaz de mantener la mirada de sus conciudadanos y decir el héroe de los ciudadanos este es el héroe clásico este es el héroe europeo este es el héroe clásico el héroe europeo y el héroe occidentale este es el legionario romano este es el legionario romano del terzo de la infantería española mi recuerdo el film la triste mi recuerdo la película la triste il terzo de la infantería española el terzo de la infantería española el terzo de la infantería española quello l'héroe ese es el héroe no es la persona no es la persona la espíritu es la comunità si no la comunità e questo l'héroe del mio libro e dei miei libri perché sono tutti così i miei eroi o anche eroi sono sempre persone che lavorano e interagiscono nella comunità e fanno per la comunità y este es el héroe de este libro y de los otros libros porque al final se son el héroe el héroe y el antieroe son las personas que actúan y que trabajan con la comunità el héroe no puede ser egoísta el héroe no puede ser egoísta o egocéntrico o océntrico el héroe no es un fato igual si luta no contro el enemigo per prendersi la medaglia el héroe no puede ser que exclama y que se lanza contra el enemigo para conseguir una medaglia se puede diventare famoso un tivu pareciase famoso durante la medaglia la medaglia es el riconoscimento de la comunità la medaglia es precisamente el riconoscimiento de su comunidad el sguardo se ve la mirada firme de los ciudadanos si 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 se preocupa si si se se Bueno, me dicen que no hay más preguntas, me dicen que tenemos que cerrar ya la charla, así que muchas gracias a todos por venir, esperamos que haya sido ameno y productivo. Gracias por haber venido a esta presentación de Noa de Dolores, espero que nos volvamos a ver cada vez para vosotros mismos. Gracias, obviamente, a Oca que me ha ospitado, gracias. Gracias a Oca por haberme invitado, muchas gracias. Gracias a Oca, a Oca, a Oca, y a la mi traduttrice, no solo de esta sera, porque fue la traduttrice del libro y a la que ha dado la posibilidad de publicarlo. Gracias a Oca. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.